¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, os voy a dejar con una partida Que jugamos ayer en directo en el mapa De consulado, que la verdad que estuvo Bastante, bastante guapa, también hablamos Un poquito sobre Lesion, que es por Bueno, a lo que venís, básicamente el título del vídeo Y la miniatura del vídeo, es básicamente El operador que debes comprar En R6 para empezar en defensa Y sí, efectivamente, bajo mi Punto de vista, es Lesion, así que Amigas y amigas, ya sabéis, dejar un like, una suscripción Que es totalmente gratis, activar La campanita para que os llegue la notificación De todos los vídeos que va subiendo al canal Y como digo, no me entretengo más, si os dejo Directamente con la partida, let's go, nos vemos gente Chau! Literalmente el pavo ha competido Vale, el pavo es, ha sido Jesucristo El pavo, literalmente Ha sido muy bueno durante mucho tiempo, entonces Cuando yo lo conocí, yo no sabía Muy bien jugar, ¿no? Y siempre Siempre, cuando he jugado con él Siempre me decía de jugar Lesion Tío, es que Lesion es la Polla, de verdad, Lesion Como Lesion, no hay ningún personaje Es la hostia La habilidad es impresionante Es una alarma en Hero 6 Y aparte tiene un armamento Que es súper fácil de utilizar Literalmente la T5 de Lesion Es un láser, mirad esto, bro Mirad esto, bro Y siempre, mira Si me pegaba 10 horas jugando a Hero 6 Todos los días Literalmente 9 en defensa Eran jugando con Lesion, tío Os lo juro Os lo juro Jugaba muchísimo Lesion Me gustaba muchísimo Muchísimo Tipo No me gustaba muchísimo Es que siempre me decía Narco de pillármelo Porque es un operador Muy fácil de usar Muy fácil de aprender Muy fácil tal Es la hostia ¿Sabes? Entonces Lo recomiendo muchísimo Qué bueno Lo recomiendo muchísimo, tío Que lo utilicéis, de verdad, eh La polla Bro Literalmente me pega Micro gordo esto Vale Me va a subir para arriba, eh Hay tres personas afuera Me va a subir para arriba, tío Me pica la cara, tío Vale Oh my god Están 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 en mesa Yo me ocupo de esto Muerta la... No Me puse a nofis, eh Poniendo cargador A otro en ese Muerto, office Hay uno más Hay uno en balcón En conector, diría La pleando invertido, ¿no? Vale ¿Muerto? Qué buena info, bro Bueno Bueno, qué bien Lo ha hecho el chaval, eh He hecho prefer Literalmente no he visto Conmigo en claraboya Muerto Bueno Eh, qué buena info Me ha pegado el chaval, eh Buena info Me ha pegado el chaval Qué buena, tío Qué buena info Me ha pegado el chaval, tío Qué buena Sí, la verdad que sí Qué buena info, bro Como justo Donde estaba el ping Le he hecho prefer Y me lo he llevado, tío Eh Qué buena Vámonos Este, este sabe Qué buena, qué buena Eh Bueno, me pillo un Jager, va Le hago caso a alguien Y tú Me pillo un Jager Eh Si tuviera la Berin 9 Sería todavía más potente Lesión Le pones toda lesión La Berin Y bof Es una locura lesión, tío Es una locura Buenas, Santi, Skipper ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya, pues estos chavales Mira, con estos chavales Sería Platino 1 fácil, eh Si es que al final es esto, ¿no? Tipo, unos chavales que Tampoco hace falta Yo siempre lo he dicho Tampoco hace falta Ser muy bueno en este juego Para llegar a un diamante Para llegar a un A un Platino 1 Sin embargo, el champiñón Eso ya es otra historia, ¿vale? Porque entre los chetos, entre tal En champiñón sí que necesitas Gente buena, de verdad, jugando Pero gente así Como yo Gente malilla O gente que tampoco Es gente estándar, ¿no? De un nivel estándar Pues, tío Jugar en primada y de 5 Eh Ganas fácil, tío Ganas fácil Porque En R6 es lo que Lo más necesario Es la información, ¿vale? Entonces, claro Tú eso en el solo 1 lo tienes Porque aparte Me pones a mí Que literalmente soy un orangután En el inglés Y Y claro Se complica, ¿sabes? Pero Nos juntas a Nah 5 chavales Que seamos todos del mismo nivel Así un nivel estándar Medio, tal No sé qué Es que Se gana fácil, ¿sabes? Se gana fácil, tío Vale Eh Voy a poner esto por aquí Hola, bro Eres el mejor Muchas gracias, Hernado, tío Te lo agradezco mucho ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Voy a poner esto Por aquí No puedo ponerlo aquí ¿En serio? Aquí sí Aunque creo que me lo rompen, ¿no? Desde fuera Pero bueno Me están ya abriendo Bueno Ok Yo creo Bueno Thunderbolt con 1.5 Y será verdad eso Será verdad eso Bueno Bueno Madre mía Llegué tarde Qué mal, tío No estoy centrado El juego me El juego aparte Me va mal, tío Me va a pocos FPS, tío La mala, tío Thunderbolt me encanta No puede ser que Thunderbolt tenga 1.5 No me lo creo ¿Se la han puesto? No, ¿qué dices, tío? No me hagas ilusiones, puto pringa Eh Vale Vamos a la graje Eh Perfecto Vamos a la graje Perfecto Vale Vamos a la graje Perfecto Pues me va a pillar un smoke ¿Queda enruseado amarilla? No, atrás Ah, vale Pero como nadie mira cámara Pues nada Ok, ok Vale, pues Me voy a seguir pillando Me ha pillado un lesión Me ha pillado un lesión Nada, juegue yo mal La juegue yo mal La verdad Eh Palo inglés Eh Compañuel solo Q Ya, brother Es que Yo soy un orangután en inglés ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces si juntas eso Y aparte tal ¿Sabes? Que palo Hace rato No me he pasado por aquí ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos, tío? ¿Todo bien o qué? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cuánto Cuánto tiempo que no Eh Que no le metía Tú, en serio A él Lleva a este peso Juega de R6 ¿O qué, tío? ¿Y qué? ¿Has vuelto ya A dolor de caña ¿O cómo? Ah, solo dije Que me encantaba Hostia, pero cabrón Literalmente Decir eso Es hacer una paja ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú imagínate Que a Thunderbror Le ponga 1.5, bro Bueno, no tendría sentido ¿Eh? Bien, 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 bien Buah Hoy, gente Esta noche Voy a Me voy a quedar en punto Porque esta peña Me voy a quedar en punto Esta gente Esta noche, gente Y le voy a pegar un bici A la battlefield Eso sí necesito entrenar, tío Voy a terminar de hacer Derecho Y me voy a ir a entrenar Yo creo Sí Necesito hacer esto Porque si me pongo a jugar No voy a entrenar Voy a terminar de hacer directo Voy a hacer directo Unas 3-4 horas Y voy a terminar de hacer directo Y directamente me sugo Para entrenar Porque no Porque si me pongo a jugar No voy a entrenar Si me pongo a jugar No me voy a poner a entrenar, gente Ya sabéis Como que soy un traje Y le voy a pegar un bici Al battlefield 5 A mí me gusta La verdad que me ha gustado Ayer se lo dije a Melo Y Y me dijo que no me molaba Y tal Uf, qué suerte, bro Uf Que buena, eh ¿Le da? Que buena Que buena, tú Le dio Que buena, tú Buah, el milisegundo, eh Ojo Pues al mínimo, eh ¿Qué horas en España Son las 8 y 18? ¿Qué vas del finiréis? Pablo el 5 Y también a jugar al 1 Yo voy a trobar Una en amarilla Cerramat Nada más ¿Bana? Yo lo daba Si fuese el kite Y iría a apoyar ¿Bana? Eh Así que eso, vaya Sí, me tengo que ir a entrenar Voy a tener que ir a entrenar, bro Porque Como me pongo a jugar al battlefield Y tal Estoy jodido, vaya Hostia, pero al límite Este caid, eh Uf Bueno, lo bueno es que no sabe Que está allá Así que yo creo que se lo puede cargar fácil Está allá abajo, ¿no? Sí Vale Pero nada, en teoría La tiene Son 40 segundos Playte, salúdame Por favor Un saludito Seven, tío Está visto ya No te quedes ahí, bro Uf 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 Ay, que no te haga prefer Por favor Que no te haga prefer Por favor Que no te haga prefer Por favor Por favor Ay, creo que no lo sabe Creo que menos mal Que no lo sabe Por un momento Me pensaba que el dron Te había visto Y yo como No se mueva Estás muerto Uf Ya, ya, tío Me voy a cojero Porque querés que me había visto Sí, sí, sí Y yo, va La va a cagar De mi ladrito Tú La va Qué buena Qué buena Qué buena Tú ¿Qué entra, Pablo? ¿Qué pasa? Yo boseo No, yo hago un poquito De gimnasio y demás Hago un poquito De ejercicio De brazos Sobre todo Y nada, tío Tengo que llegar ya Tengo que Peso Ahora mismo Peso Peso 73 kilos Esta semana Tengo que bajar ya 72, casi 71 Tengo que bajar ya 71, tío Y Mira Esta semana en 72 Y la semana siguiente 71 Y la siguiente en 70 Tengo que ir a un kilo Por semana, bro Voy a un kilo Por semana Y me saco la polla Y ya Llego a los 70 kilos Y me pongo a hacer dieta Y me pongo ¿Sabes lo que te quiero decir? Me pongo ahí Bien Voy a hacer un cambio De físico, gente No os hacéis una idea Voy a hacer un cambio De físico El físico que voy a tener En los próximos meses No lo he tenido en mi vida Yo siempre Mira Es que hablando de físico Yo he sido una persona Que siempre ha sido deportista De hecho Hasta hace 3 años Siempre ha sido deportista ¿Vale? ¿Qué pasa? Que conocí YouTube Me enfoqué mucho en YouTube Ya sabes como soy Yo con las cosas Soy un trackhard Tanto en los juegos Como en las cosas que me gustan ¿Vale? Soy un maldito trackhard Y me gusta hacer las cosas bien Y ser un horario Tener tal Tener disciplina ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Que yo el fútbol y todo eso El deporte en general Aparte del fútbol Que hacía Hacía otro deporte Me lo dejé completamente ¿No? Pero yo siempre he tenido un físico Un físico muy Tengo un físico muy Muy fofo Siempre Tengo un físico muy de Bueno De estar bien ¿No? De no estar ni gordo Ni flaco Pero Nunca descubrir mis abdominales ¿Entendéis? Si yo quiero descubrir No No quiero descubrir mis abdominales Pero quiero descubrir un buen pechito Un buen brazo Quiero Ese tipo de cosas ¿No? Me hace ilusión Porque siempre está fofo Siempre está feo ¿Sabes? ¿Sabes lo que yo quiero decir? Entonces Ya ha llegado un momento En que yo me quiero ver Ver bonito Me quiero ver Oye Un chaval apuesto Vale No sé qué Me gusta ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo Es algo que quiero ¿No? Y Y nada Llevo ya unas cuantas semanitas Y Unas cuantas semanitas Sí, unas cuantas semanitas Y eso la verdad Tipo Tipo eso Vaya Y Porque yo nunca he sido una persona De estar gorda Como tal ¿No? Siempre he sido una persona De estar fofa Siempre he sido una persona De Pues mira De 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 Ni estar ni gordo Ni flaco ¿Entiendes? Tipo ser un puto Corpulento de mierda O sea Pero ya llega un momento En que no me gusta verme así ¿Entendéis? Entonces Mira voy a aprovechar Que esta llana Está en la zona amarilla Para abrir la zona de Está No está conectado No baño Vale 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 voy a entrar No hay nadie En baño Tengo uno en conector Y el otro Uno Aquí Hola Ah Está atrás Muerto Uff Vale Tiro Se le va Que bueno Eh Coge al Ibi Palete Pues nos la podríamos pillar La verdad Nos la podríamos pillar Gendo La verdad que sí Que uno que te crea Pero así bro Y tú eres un duro Vas a ver Mira yo soy un Tryhard De yo Mira yo soy una persona Que si quiera algo No lo A lo mejor habrá cosas Que quiera Y que no voy a conseguir Porque al final No puedes conseguir Todo la vida Pero yo soy una persona Que intenta Que todo Lo que se Todo lo que Se le mete en la cabeza Hacerlo Todo lo que Es que no me sé La palabra Con la que se utiliza Además Todo lo que Tipo quiero hacer Lo hago Todo A lo mejor hay cosas Pues que se me pueden complicar Más Lo que sea Como todo Pero todo Lo que se me mete en la cabeza Lo hago Quiero ser bueno en el Minecraft Soy bueno en el Minecraft Y soy Jesucristo en el Minecraft Soy bueno en Quiero ser bueno en En el otro 6 Soy Jesucristo en el otro 6 Soy bueno en mi Haciéndome una paja Soy Jesucristo Haciéndome pajas ¿Entiendes? Entonces No sé Mi manera de ser Mi manera de pensar Mi forma de ser La verdad Entonces Pues bueno Ahí estamos dándole Dándole caña La verdad Eh Tipo ¿Sabes? Eh Palota Series Es un ejemplo Para el El ejercicio Por tu rutina Sí Yo la verdad Que Fíjate Lleva 3 años 3 años Sin hacer deporte Mi madre no confiaba en mi Y todos los putos días Sin fallar Si que es cierto Que yo soy un puto perecioso De mierda Y soy un gandul de mierda Y cuando me pusieron la vacuna La utilicé como excusa Y estuve 3 días Sin entrenar Pero desde esos 3 días Ni uno he fallado Ni uno Ni uno Y ahora los entrenos Son más duros Buah Vaya entreno Me 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 mete mi hermano Hace poco subió Me metió Está muy tocado Le voy a traer peña Nada Vale Vale Voy a irme para atrás Voy a pillar el de fusil Vale Eh Hay gente en piano Podríamos pusear piano Si queréis Porque no podemos abrir O atrás mismo Vale Eh La matas Dime que la ha matado Dime que la ha matado La deja injured Buena Buena Piano Piano Ah no vale No mato Buena 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 Perfecto Yo me pensé Que me estaba controlando Todo eso Porque claro Como no me podía salir Tipo Tipo Vale Me la como Esa es la Lo prefiero Me la como Así que eso Vaya Ok Entonces tu hermano La rotilla Si mi hermano Está estudiando nutrición Y todo eso El café Y todo eso Y mi hermano Pues al final Entiende un poco De Vamos amigo Es tuyo Ay buena Buena Hostia Que dolor De pulmón Que dolor De pulmón No Me ha entrado Un dolor Allí Hostia El puto pecho La madre Que me parió Que dolor Que dolor Que buena Ay La he fallado Un poquito Es que Literalmente Las barras De esto Es una Mierda Si van juntos Se la hacen Solo tienen que Limpiar huecos Como está haciendo La as Limpiar posiciones Y bushear Yo creo que van a estar En cocina Aguantando el ángulo O en servidores O algo Be careful Servers Si uno en server Es la puerta Doble De server Eso es Bien jugado Eso es Eso es Que bien lo ha hecho Aquí las Buena Buena Estas cosas Son las que Se tienen que hacer Que bien Lo ha hecho Lo ha hecho muy bien Que bien Que buena Que buena Que buena Que buena Este chaval Este chaval Creo que era el jackal antes Este chaval Tiene decisión Me gusta Tiene decisión Me gusta Al final Bro No entiendes que cagar En este juego Tampoco Y en todos En general Tienes que tener también Bro Tiro pa'lante Me suda la polla Vale tío Pues nada Pues si tío Un placer Muchas gracias Tío Por las partidas Pues nada Nos vemos Sánchez Yo también me piro ¿Vale? Venga tío Un placer Nos vemos